Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este acto tan significativo para IME y la Universidad Católica de Valencia. Rector magnífico de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, ilustrísimo decano de la Facultad de Ciencias del Mar de esta universidad, vicepresidente de Redit y directora general de Redit, miembros del consejo de rector de Redit, compañeros de los institutos de la red de institutos tecnológicos de la comunidad valenciana, empresarios, queridos amigos, señoras y señores. Un año más nos encontramos en este magnífico recinto para clausurar los cursos máster del año 2008-2009 de la Universidad Católica y de IME. Este acto, cuyo eje central es la entrega de los diplomas a los alumnos de la última edición, tiene para nosotros una gran trascendencia, porque refleja el compromiso de todos los organismos públicos y privados para ofrecer a nuestra sociedad profesionales cada vez más capacitados. Un compromiso que es el resultado de la suma del esfuerzo de los institutos tecnológicos de la comunidad valenciana para mejorar nuestro tejido productivo, de un gobierno autónomo que apuesta firmemente por la innovación, de una universidad joven con espíritu de servicio, de unas organizaciones empresariales que impulsan la formación como opción de futuro y de las propias empresas que son las encargadas de acoger a estos nuevos profesionales. Antes de iniciar este acto, queremos trasladar tanto desde IME como desde la Universidad Católica de Valencia nuestro más sincero agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores. Sin su apoyo en estos tiempos tan complejos, habría sido difícil, por no decir imposible, encontrarnos aquí de nuevo como cada año para compartir este momento. Muchas gracias a todos. A continuación, tiene la palabra don Juan Carlos Mena, presidente de IME. Excelentísimo y magnífico rector de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, autoridades, señoras y señores. Les agradezco en nombre de IME su presencia en esta cita anual en la que vamos a proceder a la clausura y entrega de los diplomas de los másters en ingeniería, del tratamiento y reciclaje de aguas residuales y en gestión de sistemas de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales correspondientes al curso 2008-2009. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia por su amable acogida y por la oportunidad que nos brindan al poder celebrar este acto en este magnífico Auditorio Mar Rojo, icono representativo de la sensibilidad y estima de los valencianos por su riquísimo entorno natural. Es un honor también poder contar este año con don Manuel Toaria, director científico de esta ciudad, que impartirá a continuación una lección magistral de la que estamos seguros disfrutaremos todos y nos impregnaremos de sus conocimientos y experiencia. Este acto que hoy nos une representa la consolidación de una colaboración entre AIME y la Universidad Católica de Valencia iniciada años atrás. En su día fue una firma apuesta dirigida no sólo a la oficialización de los cursos como másters universitarios insertados dentro del proceso de convergencia universitaria de Bolonia, sino también a configurar lo que quizás es hoy en día el mejor grupo de profesionales y especialistas en las mismas materias que se imparten, gracias a la incorporación del profesorado de la Facultad de Ciencias Experimentales de esta misma universidad. Formar parte del mismo equipo nos llena de orgullo y nos impulsa a reafirmar nuestro compromiso con la mejora continua de estos másters para que continúen siendo un referente en el ámbito del posgrado universitario valenciano, así como una plataforma para la formación de los mejores profesionales en las áreas de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales. Las empresas también ocupan un lugar destacado digno de mención en este acto. Su implicación es cada vez mayor con nuestros másters. Realizan una labor imprescindible que se traduce en la acogida que dan a nuestros alumnos en prácticas, en poner a disposición sus instalaciones para realizar visitas y en la participación en ponencias y charlas técnicas. Asimismo, se involucran premiando el trabajo de los alumnos y nos apoyan y ayudan para la ejecución de los cursos, entre otras muchas actuaciones. Por ello, nos satisface cómo o ver cómo, año tras año, crece este apoyo y el interés empresarial, lo que corrobora que el contenido de nuestros másters está muy próximo a lo que la sociedad demanda en estos momentos a los nuevos profesionales que se van a incorporar al mercado del trabajo. Gracias a todas las empresas que nos acompañan en el día a día y también a las que os hacéis eco de este acto con vuestra presencia. La gran recompensa de estos cursos de posgrado es poder también asistir a la incorporación laboral de nuestros alumnos en las empresas valencianas y ver cómo aquellos que fueron alumnos ahora son colaboradores técnicos o responsables de las diferentes disciplinas para las que previamente se han formado con nosotros. Mención aparte merecen las empresas iniciativas e innovación y más uno soluciones por su participación singular en el máster de gestión de sistemas desde su primera edición. Le agradecemos a su vez a la Cámara de Comercio de Valencia, su apoyo en la difusión de estos cursos y a la Cámara de Castellón, socio estratégico, que nos da cobertura y apoyo para la realización de este máster de gestión de sistemas en esta provincia. Por último, hemos de agradecer a FEMEVAL, su apoyo incondicional, a FEMPA, por brindarnos la oportunidad de realizar en sus instalaciones el máster de ingeniería de agua para la edición 2010-2011 y a la entidad de saneamiento de aguas residuales que, por segundo año consecutivo, está a nuestro lado como socio estratégico en el máster de ingeniería de aguas, aportando sus técnicos y su conocimiento y dando a los alumnos una titulación propia como especialista en dirección de estaciones depuradoras de aguas residuales en el marco del máster de ingeniería de aguas. Pero este acto no tendría sentido sin los verdaderos protagonistas del mismo, los alumnos que esta tarde van a recibir su diploma. Hoy concluye, como digno colofón, una aventura que se inició un año y medio antes, cuando estos jóvenes elegían con entusiasmo e ilusión enfrentarse a una dura prueba llena de clases, estudio, proyectos, prácticas, dinámica de exámenes, trabajos que les permitiera adquirir el rodaje necesario para ser los profesionales que requiere el futuro. Este año hemos querido poner el acento en el importantísimo papel que jugarán para la sociedad una vez se incorporen en sus puestos de trabajo, incidiendo en que tendrán que trabajar para proteger el medioambiente, en tomar parte activa en la mejora de la calidad de nuestras empresas y en asegurar que el día a día de nuestros trabajadores se desarrolle con las adecuadas medidas de seguridad y prevención de la salud laboral. Serán los verdaderos protagonistas del progreso de una sociedad que quiera avanzar de forma sostenible hacia un futuro mejor para las próximas generaciones. A todos ellos queremos darle nuestra enhorabuena por haber concluido con éxito sus estudios y al mismo tiempo les deseamos ese mismo éxito en su incorporación al mercado laboral. A vosotros que vais a recibir esta noche vuestros títulos máster, no os queremos dar un adiós, sino un hasta siempre. Muchas gracias. Yo recuerdo el año pasado cuando me tocó presentar al competenciante de aquel momento que decía que le conocí junto con mi adjunto a la dirección, Gaspar Lloret, en el aeropuerto de Manises en una de esas largas y desgraciadamente más que frecuentes esperas con que nos regala el sistema del transporte aéreo. A don Manuel Toaria, los que somos, por decirlo de alguna manera, de nuestra quinta, le conocimos cara al televisor. Bien, don Manuel Toaria es el actual director científico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, es un gran profesional del periodismo y de la divulgación científica con más de 40 años de experiencia. Ha participado en numerosas y destacadas actividades y proyectos editoriales, televisivos, museos interactivos de la ciencia. Destaca por su contribución al nacimiento de revistas como muy interesante o conocer y a la dirección y presentación de programas culturales y científicos de televisión española, además de haber trabajado con hombres del tiempo desde 1971 y como redactor científico del país. Es autor de más de 32 libros de divulgación, imparte más de un centenar de conferencias cada año, es miembro de multitud de asociaciones relacionadas con la divulgación científica y tecnológica. Ha recibido muchos premios, entre ellos el premio científico al periodismo científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, primer premio del SIMO a la divulgación científica, premio al fomento del ahorro energético del Ministerio de Industria, la medalla de honor al fomento en la invención de la Fundación García Cabrerizo, el premio Prisma 2004, a toda una larga trayectoria de divulgación y, afortunadamente, pues hoy, además, en esta comunidad tenemos el privilegio de contar con su presencia en el cargo de este magnífico entorno que es la ciudad de las artes y las ciencias. Yo le invito a que suba y que, cuando quiera, nos hable sobre este maravilloso, intrigante y a veces también controvertido tema relacionado con el cambio climático. Mito y realidad del cambio climático. Buenas tardes. Hablar de cambio climático y de calentamiento global después del invierno que llevamos suena un poco a guasa. Además, el invierno no ha sido lluvioso y frío solo en España. Yo tengo un hijo y una hija en Estados Unidos, en lugares diversos, y las fotos que mandaban hace solo dos meses de las nevadas copiosas que paralizaron, entre otras ciudades, Washington, Nueva York o Chicago, eran fotos donde en el jardín de mi hijo, que se llama como yo, Manuel Toaria, pero que es mucho más listo porque sabe de física teórica, yo no, tenía un metro y medio de nieve encima de la mesita donde hace solo una semana fuimos mi mujer y yo a visitarla a los nietos y pudimos tomar tranquilamente al sol una merienda. El cambio climático tiene mucho de mito y la relación del cambio climático con el mito es precisamente el hecho de que confundimos esto que acabo de contar, que es un invierno frío y lluvioso, con el clima. El clima no tiene nada que ver con eso, nada que ver. Eso es lo que llamamos modernamente tiempo y antiguamente temperie, porque seguramente saben ustedes que así como en valenciano tenemos horache y tenemos temps para distinguir dos cosas diferentes, en castellano no tenemos esa distinción, que también tienen los ingleses con el weather y con el time. El weather es el tiempo atmosférico, el time es el tiempo del reloj o del calendario. En castellano se confunden las dos palabras, es un problema, pero en todo caso el tiempo o temperie, el tiempo atmosférico, el tiempo meteorológico es lo que transcurre todos los días, a todas horas, minuto a minuto. Cambia y no solo cambia con el tiempo del reloj, también cambia espacialmente. Es evidente que el tiempo que hace ahora en Valencia no tiene nada que ver con el tiempo que hace ahora en La Coruña o en Marrakech. Por tanto, el tiempo, la temperie, es algo que cambia espacial y temporalmente de manera constante e imparable. ¿Y el clima? Pues el clima no es eso, el clima es aquello que tiene de incambiante, de invariable, de fijo, el tiempo que siempre cambia. Parece un trabalenguas, pero es bastante fácil de entender. El clima es como la radiografía a largo plazo del tiempo que cambia mucho. Largo plazo, nada de un año, ni mucho menos de un mes o un día. Muchos años. Cojan las variaciones del tiempo a lo largo no ya de un año, sino de muchos años, hagan un promedio estadístico y eso es el clima. Así que el clima no cambia durante el periodo en el que se calcula y ni siquiera existe físicamente. No es una magnitud que se pueda medir. Se puede estimar en función del paisaje, por ejemplo, de las plantas, de los animales. Sabemos cuando un clima es más cálido, más lluvioso, más seco o lo que sea. También se puede calcular ahora que tenemos datos del tiempo, haciendo promedios estadísticos a muy largo plazo. Pero no se puede medir. Y esta es la enorme diferencia que hay entre el concepto clima y el concepto tiempo. El concepto tiempo es físico, se mide con aparatos y cambia constantemente. El concepto clima no cambia, no se mide, se calcula o se estima. Si digo que el clima no cambia, entonces ¿por qué hablo de cambio climático? Bueno, a largo plazo, 30-50 años, yo hago un cálculo estadístico. Pero yo en los 30 o 50 años antes y en los de después puedo hacer el mismo cálculo y puedo comparar esos parámetros que son estadísticos, los de antes, los de ahora, los de después. Si hay variaciones, hay variaciones del clima. Sabemos que las ha habido siempre. El cambio climático a largo plazo es una constante en el planeta Tierra. Sabemos que ha habido momentos en la historia de nuestro planeta en que todo el planeta ha estado cubierto completamente de hielo. Los americanos, que son muy gráficos hablando de estas cosas, dicen el Snowball Earth, la Tierra en forma de bola de nieve. Lo ha estado en muchas ocasiones, por lo que sabemos. La última fue hace relativamente poco tiempo, a escala geológica, unos 600 millones de años. Poco tiempo. Hombre, la Tierra tiene 4.500 millones de años. O sea que realmente a esa escala no está mal. Fue el periodo de Iacarense. Durante muchos millones de años toda la Tierra estuvo cubierta de hielo. Pero había unos animales pluricelulares grandes, invertebrados, la famosa fauna de Iacara, de la que se han encontrado fósiles justamente en Iacara, que es una colina que hay al sur de Australia. Y bueno, sabemos que eso existió y que desapareció aquella fauna por culpa de la terrible glaciación que duró millones de años. No, no un año o dos. Millones. También sabemos que ha habido épocas en las que la Tierra está completamente desprovista de hielo. Ni siquiera en los polos ni en pleno invierno. Por ejemplo, en el Carbonífero, que es más reciente. 250, 400, 400 y pico millones de años. Más cerca. Incluso en buena parte del Jurásico, el famoso parque Jurásico de Spielberg, pues en esa época también hubo momentos en que la Tierra no tuvo hielo nunca. Ni siquiera en invierno en los polos. Y ahora estamos en un momento en el que, pues hay hielo en los polos, pero no mucho. Y hace un tiempo bastante bueno en general. Y los climas en promedio en la Tierra son bastante agradables. La prueba es que hay mucha biodiversidad, muchos seres vivos variados. Muchos. Si esto lo sabemos, si los climas han cambiado siempre y tan espectacularmente, pues bueno, ¿de qué nos preocupamos? Si eso ha pasado siempre. Claro, ha pasado siempre, pero no estábamos ahí para preocuparnos. Y además no teníamos ningún poder, si hubiéramos estado para hacer nada bueno ni nada malo respecto a la inmensidad de lo que suponen los ciclos naturales del planeta Tierra. Pero la situación ahora no es esa. Somos casi 7.000 millones de humanos en la Tierra y de esos 7.000 millones, aproximadamente una quinta parte o menos, casi la sexta parte, tenemos además mucho poderío. ¿Cómo? ¿Somos grandes y fuertes como los elefantes? No, somos más bien bajitos. Y no muy fuertes, desde luego yo, muy poco. Pero en fin, la mayoría. Pero tenemos inteligencia. La inteligencia es un arma de doble filo, es un arma extraordinaria, nos ha permitido muchas cosas que estimamos que son buenas, aunque eso es discutible. Pero también nos ha otorgado, sobre todo en el último siglo, un conocimiento tan profundo de las leyes de la naturaleza externa e interna, propia nuestra, de nuestro cuerpo, que nos ha dado de golpe en solo un siglo, una longitud de la vida que supera con mucho la que de forma natural deberíamos de tener. Nosotros somos monos listos que estamos programados para vivir apenas 30 años. Pero claro, si inventamos las vacunas, los antibióticos, la higiene y nos lavamos las manos, pues duramos más. Pero duramos mucho. En promedio, hace solo siglo y medio ya vivíamos 42 años de esperanza media de vida. Está muy bien, comparado con los 30 que nos correspondía como monos listos que somos. Pero es que ahora vivimos 80. En apenas un siglo hemos doblado la esperanza media de vida. ¿Qué consecuencias tiene eso? Hombre, de momento, que yo que tengo 65 años, aquí estoy dando guerra y espero todavía dar una cuanta más. Pero hay más consecuencias que son peores que esa. Es que eso significa que nos morimos más tarde. Por tanto, vivimos más en total. Y como nacer, nacer, no es que nazcamos mucho, más o menos como antes. Pero, en cambio, nos morimos mucho más tarde y mucho menos. Al final todos nos vamos a morir. Pero nos morimos mucho más tarde. La consecuencia es que la cantidad total de humanos que hay en un momento dado, si hacemos una diferencial de la población en su movimiento de crecimiento y de crecimiento, pues la verdad es que esa cifra es muy elevada y además va para arriba. Casi cada año tenemos 100 millones de humanos más en la Tierra. Los países ricos no crecemos mucho, si acaso por la inmigración, pero poco. Los países pobres crecen muchísimo, a pesar de que se muere mucho la gente joven y los niños, pero aún así crecen mucho. Y luego hay unos países ricos muy especiales que crecen mucho y encima son muy ricos, que son los países árabes. Y ahí la población crece a toda pastilla. Y encima son ricos. Que eso es raro, porque los países ricos normalmente la población no crece. Consecuencia, 7.000 millones. Segunda consecuencia, los ricos, unos pocos, vivimos 80 años de promedio. Los pobres, los más pobres del mundo, viven cuarenta y tantos. Y los países intermedios que están dejando de ser pobres como China e India, que entre ellos dos son ya un tercio de la humanidad o más, esos están ya en 65 años de promedio. Y siguen subiendo a toda pastilla. Consecuencia segunda, como somos muchos, queremos comer todos. Algunos no pueden todavía, más de mil millones, pero los demás sí. Y además de comer, gastamos energía. Y la energía procede de combustibles fósiles en un 80%. Es decir, somos tan malos, ingenierilmente hablando, que todavía la energía que necesitamos para vivir, vivir como vivimos los ricos, eso que se veía en la película, toda esa energía sale en un 80% de quemar carbón e hidrocarburos. Quemarlos y luego transformarlos y tal, con muchas pérdidas, porque el primer principio de la termodinámica nos obliga a que eso ocurra así. Y las leyes son así de la naturaleza. Al final, esas combustiones, especialmente en un último siglo, han hecho que el residuo de la combustión, que es una oxidación violenta, sea siempre un óxido. ¿Y de qué? De los átomos componentes de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son esos átomos? Carbono e hidrógeno. Los óxidos de carbono e hidrógeno más estables son el CO2, el dióxido de carbono, y el H2O, el agua, vapor de agua. Pero curiosamente estos dos gases son estupendos. Son los gases de la vida. El agua permite que, gracias a su poder de disolución, porque tiene una molécula abierta, polar, donde aquí está el oxígeno y aquí los dos hidrógenos. Está más abierta que mi mano, pero es que no consigo abrir más los dedos. Pero, en fin, con un ángulo más amplio, esto es la molécula de agua. El oxígeno y los dos hidrógenos. Por tanto, las cargas eléctricas se reparten de manera dipolar. Y eso hace que los iones que entran dentro del agua se rompan, las sales, los átomos, las moléculas, y den átomos ionizados, iones. Por tanto, se disuelve en agua muchos compuestos que pueden penetrar disueltos a través de membranas semipremiables, cosa que no ocurriría en estado sólido o cristalizado o lo que sea. Por ejemplo clásico, la sal o el azúcar. Y eso permite que las células que tienen todas membranas, semipermeables, puedan adquirir elementos nutrientes disueltos en agua que sin el agua no podrían adquirir. Por tanto, el agua es un vehículo. No tiene mayor importancia. Pero si no hubiera ese vehículo no habría nutrientes y las células no existirían, no vivirían. El agua es imprescindible para la vida como transportador fundamental de elementos nutrientes de las células, de todas las células vivas del universo, al menos de la Tierra, que sepamos que es donde hay. ¿Y el CO2? Bueno, el CO2, gracias a la fotosíntesis y a la clorofila, es capaz de ser almacenado en forma de carbono por todas las moléculas orgánicas, que son todas ellas cadenas de carbono, emitiendo el O2 restante, CO2. El C va a la biomasa, el O2 se alarga a la atmósfera y el O2, que es oxígeno, oxidante, corrosivo, malo, dañino, mortal. Por tanto, el oxígeno es el primer contaminante atmosférico que inventó la vida en la Tierra hace unos 2.000 millones de años. Sigue siéndolo. Nos oxida, nos mata. Por eso ahora hemos descubierto las virtudes de las vitaminas antioxidantes, los radicales libres, que son eso, la capacidad oxidativa de muchos productos que se producen en el metabolismo de todos los animales y, por supuesto, de los humanos. El CO2 es el gas de la vida y el O2 es el gas de la muerte. Lo que pasa es que algunos bichos, algunos seres vivos, nos hemos acostumbrado al O2, a la fuerza, no todos, y ahora lo usamos en provecho para tener un metabolismo de un tipo más sofisticado y más complejo, pero ese mismo oxígeno del que dependemos también es el que nos va oxidando poco a poco. Al final, el CO2 es el gas de la vida. No es un contaminante que nadie diga eso. Y si alguien lo dice, está equivocadísimo. ¿Cómo va a ser un contaminante el único gas capaz de permitir que exista biomasa en la Tierra? Ni el agua. Estos dos gases son esenciales. Si quemamos mucho carbón y mucho petróleo y emitimos CO2 y vapor de agua, ¿cuál es el problema? Bueno, en este caso ninguno. Es un beneficio. Además, en la Tierra existe un fenómeno bastante divertido que se ha llamado periodísticamente, y yo que estoy metido en ese mundillo de la comunicación, pues me revelo contra ciertas cosas periodísticas, pero no hay más remedio que usarlo así. Se le ha llamado efecto invernadero. No es un invernadero, no se parece más que de lejos al invernadero, pero bueno, aceptemos la nomenclatura. Este efecto invernadero es muy divertido. Permite que una atmósfera como la de la Tierra, que es bastante transparente a determinadas radiaciones que proceden del Sol, Sol emite prácticamente todo el espectro electromagnético, pero muchas de esas radiaciones penetran a través de la atmósfera casi sin ser absorbidas, especialmente las caloríficas. Y también las ultravioletas y algunas otras. Otras se quedan ya filtradas y no penetran. Luego, eso calienta al suelo y a los mares y a la vegetación, y es el suelo el que reexpide por la noche eso en forma de calor. Se entiende bien. De día la Tierra se calienta por el Sol, de noche cuando la Tierra mira al espacio, que está a 271 bajo cero, pues entonces la Tierra, claro, se comporta como un cuerpo cálido y emite calor hacia el espacio. Por tanto, la Tierra se calienta durante el día y se enfría por la noche. Como siempre está la mitad de la Tierra al Sol y la otra mitad a la sombra, pues la verdad es que hay una temperatura de equilibrio que tiene que ver con la cantidad de radiación solar y tal. Pero en la atmósfera se produce un fenómeno divertido. Cuando la Tierra se enfría y emite calor, en la atmósfera hay unos gases que permiten que parte de ese calor se quede almacenado en la atmósfera. No vaya todo fuera. Y eso hace que la temperatura de régimen, la temperatura promedio de la atmósfera terrestre no sea de 18 bajo cero, como le corresponde, sino de 15 sobre cero, como es en estos momentos. ¡33 grados más! ¡Que es una burrada! Hombre, imaginaros una Tierra a 15 bajo cero o a 18 bajo cero, una Tierra completamente congelada. En cambio, una Tierra a 15 sobre cero, pues es eso. Bueno, en los pueblos hace frío, en el Ecuador hace mucho calor y aquí en Valencia se está divinamente. Pero, bueno, esto es lo que tenemos en la Tierra. Ya veis, la biodiversidad se adapta bastante bien a este tipo de temperatura media. Ese efecto invernadero se debe a la presencia en la atmósfera de algunos gases en muy pequeña cantidad. Se llaman gases traza, que esto se decía en la química antigua, ¿no? Bueno, hay tantos miligramos de esto, tantos miligramos de aquello y trazas de no sé qué, que ya no sabíamos ni medir por la pequeña cantidad que había. Bueno, pues se llaman gases traza, estos gases que están en muy pequeña cantidad y los dos principales, responsables de 28 de esos 33 grados, 28 nada menos, los dos principales son el vapor de agua y el dióxido de carbono. Nuestros viejos amigos, los gases de la vida. Total, si quemamos carbón y quemamos petróleo para obtener el 80% de la energía que nos da el desarrollo que tenemos los países ricos, ¿cuál es el problema? Emitimos gases que son de la vida y encima son los gases del efecto invernadero que son nuestros aliados. Sí, pero, y puntos suspensivos, el problema estriba justamente en que si emitimos demasiado, el efecto invernadero lógicamente aumentará su poder de absorción de calor y por tanto la Tierra se enfriará menos por la noche y el conjunto de la temperatura de régimen, la temperatura media del conjunto del planeta, puede que suba. ¿Es razonable esto? Hombre, depende, depende de cuánto CO2 y cuánto vapor de agua emitimos. Bueno, sabemos calcularlo, sabemos medirlo bastante bien. El CO2, muy bien. Llevamos ya muchos años midiendo CO2 y prácticamente la curva de incremento del CO2 atmosférico, que tiene una pequeña sinusoide anual, porque en el hemisferio norte hay más vegetación que en el sur, en fin, cuando es invierno, cuando es verano, pues hay más fotosíntesis o menos tal, pero en promedio la línea es prácticamente una línea ascendente recta. Y esta diferencia en un siglo entre la parte más baja y la parte más alta, la actual y la de hace un siglo, está en torno a un 32%. Es decir, el CO2 atmosférico ha subido en un siglo un 32%. Es muchísimo. Y por lo tanto, el dato en sí es preocupante. Muy preocupante. Y el vapor de agua. Ay caramba, ahí hemos pinchado un hueso. No tenemos ni la más repajolera idea del vapor de agua. Una pregunta, no les veo nada porque tengo unos focos ahí que me vuelven ciego, pero una pregunta que me gustaría hacerles y que no les pido que levanten la mano porque no les veré, pero piénsenlo con honestidad. Muchos sabían, sabían, sabían que el vapor de agua es el principal gas de efecto invernadero? ¿Quién lo sabía? ¿Pueden ustedes levantar la mano? Algunos había, pero no muchos. Miren, de los 33 grados debido al efecto invernadero que hemos ganado, entre comillas, en la Tierra ahora, ya saben que 28 dependen del CO2 y del vapor de agua. Bueno, por esos 28, 20 son del vapor de agua y 8 del CO2. Por tanto, estimar el vapor de agua y cuánto emitimos, cuánto hay, cuánto no hay y tal, es muy importante. No sabemos hacerlo por una razón bastante interesante. El vapor de agua no tiene una distribución homogénea en la atmósfera terrestre. Hay muchísimo en unos sitios y prácticamente nada en otros, en vertical y en horizontal, que ya es bastante complicado. Segundo, cuando quemamos un hidrocarburo, HC, emitimos el vapor de agua. Por tanto, hay un incremento de un vapor de agua fósil. Pero ese vapor de agua, ¿cuánto tiempo se queda en forma de vapor? Antes de condensarse en forma de gotita de agua líquida. Porque, claro, esto que voy a hacer ahora, vean el vaso, yo ahora he hecho eso que se llama el VAO y puedo dibujar encima. Esto no es vapor de agua, eso es agua. Agua líquida, lo que hay por fuera, no lo de dentro. ¿Por qué? Porque el vaso está más frío que el aire que yo emito por mis pulmones, que está a 36 grados o 37, lo que sea. Por tanto, mi aire tiene un vapor de agua, gas, invisible, que en contacto con el vaso frío, que estará a 25 grados, se convierte instantáneamente en agua líquida. Gotitas minúsculas, el VAO. Ese agua líquida es una condensación y cuando el agua líquida aparece en la atmósfera, a eso lo llamamos nube o niebla. Por tanto, el vapor de agua es invisible, el agua líquida en suspensión es visible. ¿Y qué pasa cuando hay nubes delante del sol como el día de hoy? Que no hay sol y que hace más frío. Por tanto, si hay muchas nubes, porque el vapor de agua se condensa, eso no favorece el efecto invernadero, va en contra del efecto invernadero. ¿Cuánto vapor de agua del que emitimos se convierte en agua líquida con las nubes? Pues es un follón, porque como la condensación depende de la temperatura, si la temperatura sube, se condensará más tarde, si baja, se condensará antes. Madre mía, qué follón. Pero hay más lío todavía con el vapor de agua. ¿Y de noche? ¿Qué pasa de noche? Ah, las noches nubladas hacen menos frío que las noches a cielo raso, cosa que sabemos todos. ¿Por qué? Porque a la noche a cielo raso, el calor de la Tierra, frente a la inmensidad del espacio helado, se emite con una facilidad extraordinaria. Pero si hay nubes, las nubes actúan como una manta, impiden que el calor se vaya al espacio. Por tanto, con nubes, la noche es más templada que si no hubiera nubes. ¿Cuántas nubes de esas que se forman por el H2O que emitimos hay de día y de noche? Pero hombre, por Dios, ¿cómo quiere usted que yo lo sepa? No lo sabe nadie. Y sin embargo, el vapor de agua es un importantísimo gas de efecto invernadero y podría explicar algunas cosas que no están nada claras. No tenemos mucho tiempo, pero déjeme que cuente en cinco minutos lo que sabemos, lo que tememos y lo que en todo caso podemos hacer. Y con eso si les parece termino. ¿Qué sabemos de verdad? 30% aumento de CO2. Indiscutible. En un siglo es mucho. Del vapor de agua ni la más repajorera idea. Mala pata. Del calentamiento del sol, ni idea. Saben ustedes que el sol tiene ciclos, donde tiene más actividad o menos actividad, de 11 años, luego hay ciclos más largos, luego tal. Pero esos ciclos, la diferencia total de radiación solar es muy pequeñita, menos del 0,1%. No podría explicar gran cosa, pero sí puede explicar la presencia uno de partículas cargadas en la alta atmósfera, en la ionosfera, que de alguna manera incidirían en un mayor o un menor viento galáctico, que son las partículas cargadas que vienen de la galaxia, del cosmos, frente al viento solar, que son las partículas cargadas que vienen del sol. No es viento, pero bueno, se llama así. Los astrónomos les gustan estas cosas. Entonces, claro, todo eso hace que al final la incidencia de la temperatura de la alta atmósfera con la baja atmósfera sea muy superior a ese 0,1% que hay de variación entre cuando el sol está muy activo o cuando el sol está poco activo. Ahora está, por cierto, muy poco activo estos últimos dos o tres años o cuatro. Y quizás eso explique el hecho de que las temperaturas desde los 2002 han dejado de subir. En estos momentos desde el 2002 hasta ahora, que estamos en el 2010, las temperaturas ya no van para arriba como iban desde el 75 hasta el 2002. En fin, podría ser una explicación, pero no es la única. ¿Qué más cosas no sabemos? Los océanos. Los mares de la Tierra, como saben ustedes, ocupan un 70% de la superficie terrestre. Por tanto, el calentamiento y el enfriamiento les afecta también a ellos, más que a la Tierra. A la Tierra, Tierra sólida, quiero decir, a los continentes. Es que esto de que el planeta Tierra se llame Tierra es un error. El planeta Tierra debería llamarse planeta agua, que tiene 70% de agua. Pero como somos los humanos, los que hemos bautizado y vivimos en la Tierra, pues así nos luce el pelo. Bueno, pero bueno, el continente, los continentes emergidos, pues son solo un 31% de la superficie total del planeta. Y los mares, en cambio, tienen una particularidad bastante interesante. Y es que se enfrían muy despacito y se calentan muy despacito. Eso que llamamos en física la masa calorífica. Es muy elevada. Por tanto, conducen mal el calor y por tanto se enfrían despacio y se calentan despacio. Consecuencia, una terrible inercia térmica que hace que cuando el agua baña ciertas costas, si ese agua es caliente, esas costas tienen un clima más templado y si no, pues no. Y por eso ven ustedes, fíjense, miren el mapa. Montreal, que es una ciudad muy importante de Canadá, en Quebec, está a la misma latitud que Burdeos, ni siquiera que París. París está a la latitud de Terranova. El clima de Montreal es extremadísimo. Extremadísimo. Con 30, 40 bajo cero en invierno. Bueno, y en Burdeos, bajo cero deben de llegar una abeja de 10 años, alguna vez. Eso es la paradoja que hay de una corriente fría que baña las costas de esa zona de Estados Unidos en el Atlántico y de una corriente cálida, la del Golfo, que baña las costas europeas. Estas explicaciones aplicadas a toda la Tierra nos hacen pensar que la incidencia en los cambios de clima y en el clima en general de las corrientes marinas puede ser equivalente en cuantía a la incidencia del efecto invernadero. Pero de las corrientes marinas, queridos amigos, no sabemos nada. Estamos igual de inalvis que del vapor de agua. Sabemos poco e ignoramos mucho, pero somos pretenciosos, científicos, tenemos que ser pretenciosos y queremos aún así predecir. Es sabido que la ciencia es capaz de descubrir leyes que nos permiten hacer predicciones. Algunas de estas predicciones son extraordinarias. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, no de memoria porque no lo tengo aquí, pero se lo podría decir cogiendo mi cartera porque lo tengo ahí dentro, cuando va a haber eclipses con una precisión de décimas de segundo. O cuando va a salir el sol mañana en Valencia. Con una precisión de décimas de segundo. Pero no haya mañana, dentro de un año. Se lo puedo decir. Y no me equivoco ni en una décima de segundo. Hay predicciones científicas geniales. Puedo dejar caer este vaso y puedo hacer una predicción estupenda. Se va a caer. Y ya era en el suelo. Ah, hombre, eso ya lo sé yo. Sí, claro. ¿Cuánto tarda? También se lo puedo decir. Con una precisión extraordinaria. No hace falta coger un cronómetro. No hay que calcular la masa y sabiendo la aceleración de la gravedad, G. Yo se lo puedo decir. Bueno, yo o cualquiera. Esto está chupado. Pero, entiéndanme, la capacidad predictiva de la ciencia depende de cómo conocemos de bien las leyes que funcionan ahí. Por tanto, como conocemos algunas leyes de la atmósfera, algunas, como queremos predecir qué va a pasar con el tiempo y con el clima, con todo esto, la tentación es hacer predicciones. En eso, los que hemos sido meteorólogos profesionales cara al público, yo lo fui de joven y no me afité nunca el bigote ni nada, pero en mi casa se reían de mí constantemente porque metía la pata, nos equivocábamos mucho a dos o tres días. Hoy se equivocan menos porque, claro, sabemos mucho más de todo y tenemos satélites, conocemos mejor el tiempo presente y, por tanto, la prognosis por siempre es mejor. En el fondo, yo siempre he dicho esto, y por ahí andará mi director general, que es médico, los médicos trabajan un poco como los meteorólogos. Los médicos observan al paciente, el meteorólogo también, nuestro paciente en la atmósfera. Los médicos luego mandan a hacer análisis y hacen observación y análisis del paciente. Los meteorólogos también hacemos análisis de la atmósfera y tal. Una vez efectuado el análisis y la observación, el médico emite un pronóstico. Hombre, pues usted parece que tiene tal cosa y tal. El meteorólogo también emite un pronóstico. Hombre, la atmósfera parece que está inestabilizándose y va a tal. Y luego ese pronóstico te lleva a un diagnóstico. Usted mañana tendrá fiebre, pero pasado se le habrá pasado y tal, y tal. Bueno, yo también hago un diagnóstico. Al pronóstico sigue y, además, mañana va a seguir lloviendo en Valencia, pero el fin de semana, con un poco de suerte, mejora la cosa. Y, además, es bastante serio esto que digo. Creo. Vale, el médico, además, da pastillas y cura. Yo no sé. Yo no puedo decir a la atmósfera. Toma, te voy a meter ahí un cohete de no sé qué y mañana si no llueve, que no me apetece nada que llueva. Eso no sabemos hacerlo. Es decir, que los médicos saben más que los meteorólogos. Por lo menos intentan curar y muchas veces lo consiguen. Los meteorólogos no curamos nada ni sabremos nunca curar nada. Bueno, yo me incluyo en los meteorólogos porque lo fui de muy joven. Ya no lo soy. En todo caso, entiendan bien que, en este aspecto, la predicción es algo que reposa sobre un conocimiento defectuoso del presente. Cuanto más defectuoso el presente, más defectuosa la predicción. Y en el clima, pues imagínense, si es complicado predecir el tiempo a tres o cuatro días, lo complicado que debe ser predecir el clima dentro de 50 o 100 años. Yo recuerdo cuando aquella frase que escandalizó a tanta gente, a mí me parece que un poco excesivamente, de Rajoy, os acordaréis, que dijo aquello de que, bueno, su primo de físico y tal, de Sevilla y tal, por cierto, un físico eminente, un magnífico catedrático de física teórica. Dijo aquello de que, bueno, si no se va a predecir el tiempo a tres o tres días, fíjate predecir el clima dentro de 100 años. Dicho así, hombre, suena un poco bestia. Pero ¿sabéis qué os digo? Y lo diré bajito para que no me oiga nadie. Tenía razón. Los modelos matemáticos del clima, estos que nos dicen con seguridad lo que va a pasar dentro de 100 años, están todos basados en una enorme mentira que se llama caos. El caos es algo que hemos descubierto recientemente, precisamente descubrió un metrólogo, y que tiene que ver con la enorme sensibilidad a las condiciones iniciales de un proceso a la hora de predecir cómo se dan las condiciones finales de ese proceso, aunque conociéramos bien la evolución. Es decir, la ecuación matemática que expresa esa evolución. Como sí que estoy hablando para un auditorio que de estas cosas sabe bastante, no voy a explicar mucho de esta historia. Pero esa sensibilidad a las condiciones iniciales es muy fácil de comprender. Si la predicción del tiempo que va a hacer mañana depende de la medida de la temperatura que yo vaya a hacer hoy aquí, ahí fuera, yo puedo coger el mejor termómetro del mundo y medir la temperatura y decir, pues mira, la temperatura de ahora es 16,35 grados centígrados. Y con ese dato, supongamos, yo soy capaz con una ecuación estupenda de deciros, pues mañana a las 12 va a ser 18,3 y no me equivocaré. Pero imaginaros que, como es cierto que lo es, esta evolución fuera caótica y que en lugar de 16,35 la temperatura de ahí fuera fuera 16,354 y que yo me haya comido esas cuatro milésimas de grado. Es una variación pequeñísima de las condiciones iniciales. La predicción da que mañana la temperatura no será la que he dicho, sino a lo mejor 20 grados más, no tres milésimas más, 20 grados más o menos. Y lo peor es que no lo sé. Y esa es la famosa frase que es periodística, que no es nada científica, aquella que decía que el caos es eso que ocurre cuando el vuelo de una mariposa en Australia genera un ciclón tropical en el Caribe un año después. Puntos suspensivos o no. Y ese o no es la hemos liado. Porque a lo mejor los modelos del cambio climático que dan los mapas y que dan el IPCC y toda esta gente sobre lo que va a pasar con certeza, que es lo que dicen los periódicos, que hay que fastidiarse. Que dentro de 100 años va a ocurrir tal cosa y que va a pasar no sé qué catástrofe, tal cual, a lo mejor es que es peor. O no. Pero lo malo es que no lo sabemos. Este es el problema de los modelos matemáticos. Que no conviene ignorar porque es que no tenemos mejores herramientas. Y les aseguro que de modelos sé bastante. Y los he trabajado. Pero lo que estoy contando ahora es una realidad evidente. Al margen de que conocemos muy mal el presente, del clima actual. No tenemos ni idea de lo que pasa en los océanos. No tenemos ni idea si ahí no vivimos. No tenemos datos. Los satélites bastante hacen. Pero hace un poco. Y desde hace pocos años. Y para hablar de clima necesitamos muchísimos años. No sabemos nada de la última glaciación. Hace solo tres siglos. En el siglo XVII se helaba el Ebro. La desembocadura del Ebro helada durante dos o tres meses. Todos los inviernos. Y en Londres el Támesis se helaba durante cuatro meses. En la época de Cromwell. Tampoco estoy hablando de la prehistoria. Y ahora ya no. ¿Por qué se calentó el clima? Ni idea. Porque entonces no había industria. Ni había emisiones como ahora masivas de CO2 y tal. Es decir, que hay tantas incógnitas que no conocemos y que no tenemos posibilidad de conocer porque no tenemos medidas como ahora sí tenemos de satélites y de toda clase de observatorios. Bien. Vale. Pues sabemos poco y las predicciones son malas. ¿Y entonces qué? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Dicen, no. Y voy a dar solo dos datos. Pero son apabullantes. El primero. El 18% de la humanidad está gastando hoy, hoy, el 80% de los recursos naturales del planeta. Eso no es sostenible. Y si me apuráis por introducir un factor ético, además, es injusto. Segunda cosa. El 80% de la energía que gastamos, básicamente ese 18% de la humanidad, se obtiene a través de, ya lo he dicho, combustibles fósiles que son finitos, que están acabándose. Eso tampoco es sostenible. Por razones obvias. Y además, si me apuráis por introducir de nuevo el aspecto ético, es injusto para los que no lo hacen hoy y para los que seguro que no podrán hacerlo mañana porque ya no habrá. Además, los procesos industriales que hemos puesto en marcha, ese 18% de humanidad rica y el treinta y tantos por ciento de la humanidad pobre que está dejando de ser pobre, China, India, y en parte Brasil y Rusia, los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Bueno, todo eso genera, además, una serie de productos nocivos que llamamos contaminación, que esos sí que son nocivos para el entorno ambiental en el que nos movemos nosotros, los animales que comemos y las plantas que comemos y el agua que bebemos y el agua en la que viven muchos animales de los que dependemos. Todo está ligado. Por tanto, tampoco es sostenible que sigamos emitiendo esa contaminación. Y además, no hay ningún proceso industrial que tenga un rendimiento energético mínimamente interesante. Alguno hay, pero no masivo. La inmensa mayoría de los procesos energéticos industriales son ineficientes. Ejemplo clarísimo, los coches. Un coche tiene un motor de explosión que sólo convierte en movimiento, que es lo que queremos del coche, apenas un tercio del total de la energía contenida en el combustible. El resto se va en calor y en productos indeseados, muchos de ellos muy nocivos para la vida, para los seres vivos. Eso es lo que hacemos. Somos ineficientes. Por tanto, receta. En primer lugar, crecer mucho menos los que ya tenemos demasiado y repartir mejor lo que nos sobra. Eso se llama solidaridad. Y es curioso hablar en medio ambiente y en temas técnicos y científicos de un tema tan ético como la solidaridad de los ricos hacia los pobres. Ya sé que el mundo capitalista no facilita las cosas, porque el mundo de la empresa es ante todo miope en cuanto a su proximidad. Pero no debe perderse nunca esa dimensión ética en los aspectos de este tipo. No sólo porque hay humanos muriéndose de hambre, sino sobre todo fundamentalmente porque además tiene que ver con una amenaza futura que puede ser peor de lo que se dice o no, pero por si acaso. Segundo, más eficiencia energética. Esto es un problema de ingenieros y eso les compete a todos ustedes y especialmente a los más jóvenes. Yo ya soy viejo y no lo veré, pero el mundo del futuro necesita necesariamente más eficiencia en todos los procesos. En todos. Somos básicamente ineficientes. Gastamos inútilmente y mal. Además hay que ahorrar. Somos una civilización del desperdicio. Tiene que cesar esa civilización basada en el desperdicio. Todo lo tiramos porque somos ricos y nos sobra. Y eso que tiramos tiene valor, aunque su precio sea nulo. Por tanto, eficiencia, ahorro, solidaridad y ¿qué más? Hombre, depender menos del carbón y del petróleo. Primero porque se acabarán y habrá que inventar algo y de momento no tenemos claro qué va a ser. Y segundo porque además son malos, producen cosas malas. No podemos prescindir del carbón y del petróleo porque es una tontería, es utópico. Pero podemos reducir su cuantía. ¿Cómo? Incrementando la fracción que corresponde a lo que no contamina. Que son básicamente dos grupos de energías. Las renovables, eólica, solar y alguna otra que pueda venir, como la biomasa, eventualmente las olas, las mareas y algunas cosas un poco más exóticas. Y por otro lado, lo nuclear. Que tiene residuos muy peligrosos y a muy largo plazo. Por supuesto, la tecnología tendrá que afrontar el problema y ya lo está haciendo y tendrá que afrontarlo con el mejor de los ejercicios posibles. Yo no soy muy nuclear porque creo que la radioactividad, como buen físico, a mí me da miedo. Pero es evidente que el mundo moderno y sobre todo el mundo de los que son pobres y quieren dejar de serlo, va a requerir un mix, una mezcla de toda clase de energías como solución para el futuro y como solución para reducir esto de la dependencia de los combustibles fósiles. Conclusión final. Aunque no hubiera cambio climático, habría que hacer lo mismo que se nos dice que tenemos que hacer por si el cambio climático es dramático y horroroso. Aunque no lo hubiera y no fuera dramático ni horroroso. Por tanto, no vale la coartada de que, bueno, como este invierno ha hecho mucho frío, el cambio climático yo ya no me lo creo. Hombre, bueno, sí, puede que no sea lo que se dice, pero por si acaso hay que hacer lo mismo. Hay que hacer lo que hay que hacer. La receta es la misma y en ese sentido exhorto a los más jóvenes a trabajar especialmente los que tenéis la oportunidad de haber hecho este tipo de másteres tan poderosos tecnológicamente hablando y tan metidos en el mundo de lleno de las realidades cotidianas y de sus problemas, de la calidad, de la eficiencia, de la innovación, todo este tipo de cuestiones son las que tienen que resolver una buena parte del problema, no la totalidad del problema. Tampoco soy un ingenuo, no pienso nunca que la humanidad rica va a ser buenísima, va a querer mucho a los pobres y les va a ayudar a dejarse pobres. Pero bueno, todo lo que consigamos en la buena línea será eso que hayamos ganado. No olvidéis nunca, y me parece fundamental recordárselo a los jóvenes, la dimensión ética de los problemas ambientales. No por amor a la mamá naturaleza y a los pajaritos y a los arbolitos. No, por amor a los pobres que se mueren de hambre porque a nosotros nos sobra de todo. Y esa dimensión ética tiene que sumarse a la dimensión tecnológica, eficiente, con más renovables, con una energía más próxima al ciudadano y donde desperdiciemos lo menos posible. Esa es la receta. Y recordad, aunque no hubiera cambio climático, habría que hacer lo mismo que si el cambio climático es la cosa más dramática que uno puede inventar. Muchas gracias. 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 Bueno, y la gente seguro que también. Bueno, gracias. Bueno, ¿por ahí? Sí, subís vosotros tres ya. Gracias. Gracias. Abba Gaya, recoge el diploma de don Joaquín Falla. Acondacua, Ingeniería de Agua, Sociedad Limitada, don Alejandro Pérez. Agroartes, Sociedad Limitada, doña María José García. Aplicaciones CAD y CAM y GIS, Sociedad Limitada, aplicado, Manuel Monge. Ape Plus, don Ernesto Fenollós. A Sibalco, don Joaquín Ballester. ATC, Asociación de Técnicos Cerámicos, don José María Batán. ATQ, Quimisei, don Pedro Rodríguez. Bombas Ideal, don Salvador Serrano. Bepe Oil, refinería de Castellón, don Miguel Garante. Cadagua, doña María Inés Medina. Aplausos. Cobra, instalaciones y servicios, don Óscar Badrín. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de la Universidad Politécnica de Valencia, don José Antonio Mendoza. Depuración de Aguas del Mediterráneo, Sociedad Limitada, don José Antonio André. ELEGNOR, don Fidel Chaparro. Empresa Metropolitana de Aguas Residuales, Sociedad Anónima de Marsa, don José Luis Rubio. Global Management, don José Luis Fallos. GMH Desarrollo y Gestión Empresarial Don José Germán Mora Gómez Acebo y Pombo Don Enrique Martín Grupo Aguas de Valencia Sociedad Anónima Don José Marquina Grupo Domínguez Don Julián Mendoza Ibérica de Aparellajes Don Miguel Ángel Ripollés Iniciativas e Innovación Doña María José Marco Intercontrol Levante Don Arturo Cifre Intrea Consultores Social Limitada Don Alejandro Granda Istobal Sociedad Anónima Doña Sonia Rollo Instituto Tecnológico del Agua Don Jorge García Serra José Cebriá José Cebriá Don Luis Gorris José Crespo Ballester Don José Crespo Cámax Don Pablo Gilaber La Bagua Sociedad Anónima Don Juan Manuel Ortiz de Urbina Más uno Soluciones Doña Belén Carrión Mira Soluciones Levante Doña Guadalupe Perfilex España Don Cayetano Orozco Perfilex España Don Cayetano Orozco Pirotecnia Caballer Don Víctor Sanchís Proico Ingenieros Don José Sierra Proico Ingenieros Don José Sierra Red Control Social Limitada Don Antonio Sánchez Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense Doña Mayrena García Citra SL Don Javier Donato Sondeos Estructuras y Geotecnia Doña Inma Rodríguez ST Innova Técnicos en Prevención Don David Asin Tecimed Doña Yolanda Rubio Transportes Alfonso Zamorano Don Arturo Morales Unimat Prevención Don Jorge García UTE Apsasab Estación de Depuradora de Pinedo Doña Carmen Ferrer Vielca Ingenieros Don Vicente Manuel Candela Diario El Mundo Don Rafael Navarro Levante el Mercantil Valenciano Don Miguel Miró Fertiberia Don Vicente Castellano Inartec Don Pablo Lozano Organismos colaboradores CAM Caja de Ahorros del Mediterráneo Don Bernardo Chuliá Ayuntamiento de Paterna Don Alfonso Romero Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón Doña Vanessa Borrás Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia Doña Carmen Villena Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana Don Gerardo Uríos Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana Don Vicente Bert ECOFIRA Don Manuel Tuaria como presidente de las Ferias de Medio Ambiente de Feria Valencia Entidad Pública de San Enchamén de Agües Residuals EPSAR Don Francisco Escribano Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante Doña Lucía Moltó Y Federación de Empresarial Metalúrgica Valenciana FEMEVAL Don Vicente Lafuente ¡Aplausos! 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 Premio al Mejor Proyecto Final de Máster de Gestión de Sistemas de Caridad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales ¡Aplausos! 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 El premio al mejor proyecto final de máster en ingeniería y tratamiento y reciclaje de aguas residuales entregan el premio doña Sonia Rollo de Ixtobal y el presidente de AIME, don Juan Carlos Mena. Recoge don Manuel García Sarrió. El premio al mejor expediente del máster en ingeniería y tratamiento y reciclaje de aguas residuales para doña Eva Picazo Moy entregan el premio don Arturo Cifres de Intercontrol Levante y el honorable vicepresidente primero del Consejo y conseller de Industria, don Vicente Ramos. Bueno, enhorabuena. Esto es para ti. Tiene la palabra el rector magnífico de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, don José Alfredo Pérez. Señor presidente de AIME, señor director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, señor vicepresidente de Reddit, autoridades, señoras y señores, alumnos de los másters, claustro de profesores, amigos y amigas todos. Un día como este, una tarde como esta en un acto tan espléndidamente preparado en donde se muestran las mejores galas es un acto muy apropiado para dar gracias a mucha gente que hace posible que esto esté representando una realidad de las que más esperanza dan a nuestra sociedad. Un acto como este, en cierto modo, pone la lupa y aumenta todas las virtudes que quiere tener la formación universitaria. Y si me permitís, la formación universitaria, eso que a veces llamamos crear redes de conocimiento, tiene capacidad de ser fuerte en la medida en que está fuerte en cuatro puntos nucleares que un acto de estas características es capaz de reconocer. El primer núcleo, el primer nudo que hace fuerte esa red universitaria es lo que se ha producido durante todos estos meses en las aulas y que hoy van reconociendo la entrega de méritos y distinciones. Y es la relación educativa entre profesor y alumno. O dicho de una manera más directa, el crecimiento en el conocimiento que se produce en el estudiante en la medida en que la presencia de un profesor le suscita el deseo de aprender y el deseo de ser mejor. Y en esta tarde, la magnífica lección que ha pronunciado el profesor Toaria, yo creo que a todos nos ha transformado en ese milagro de querer ser alumnos y aprender más y aprender mejor y profundizar con modestia y con determinación avanzando en el campo del conocimiento. Una alianza fuerte entre la universidad y la empresa. Una alianza fuerte entre el mundo del pensamiento y el mundo de la acción. Una alianza fuerte, en definitiva, en la creación e innovación y fomento del bien común a través de comunidades que hacen posible ese primer núcleo fundamental de toda vida universitaria que es la relación entre profesor y alumno. Pero ese segundo nudo también necesita, a su vez, del apoyo de toda la sociedad, del apoyo de, en concreto, aquellos que tienen encomendado el bien común dentro del territorio donde se realiza la acción formativa. Y en ese sentido, mi agradecimiento al señor vicepresidente del Consejo, a todo el gobierno valenciano, a todos los agentes que dentro del mundo valenciano, diputaciones, ayuntamientos, generan compromiso con el mundo universitario y con el mundo empresarial, porque sin su apoyo, sin la creación de leyes adecuadas, sin la apuesta de los poderes públicos, porque esto sea posible, tampoco se conseguiría que esa relación inicial que vamos haciendo también entre las universidades y las empresas y los distintos actores empresariales que en esta noche han sido reconocidos, pues sin esa colaboración, sin esa potenciación, sin esa dedicación al bien común, no sería posible. Y el cuarto nudo es que esos tres actores, principalmente vosotros, queridos estudiantes y estudiantas, queridos alumnos y alumnas, vosotros no os formáis para vosotros mismos, os formáis para generar una serie de respuestas que pasan más allá de cualquier cálculo y de cualquier frontera y de cualquier parámetro limitador. El cuarto núcleo, y eso es lo que hace la universidad, es que nunca nos podemos quedar viendo las cosas a corto plazo, viendo las cosas simplemente para unos pocos años, viendo las cosas en un contexto muy reducido, sino que la propia fuerza de la universidad nos lleva a mirar alto, a mirar al ser humano en toda su profundidad, a mirar a la sociedad en todas sus aspiraciones y a mirar el planeta, como nos ha recordado hoy el profesor Toaria, como un auténtico acontecimiento de familia humana. Estos cuatro puntos que hacen fuerte una acción universitaria y que hacen fuerte un programa de formación son los que de una manera magnífica hoy AIME, el Instituto Metal Mecánico, los está homenajeando con este acto. Mi felicitación más entrañable, AIME, y mi enhorabuena más alegre y más esperanzada a vosotros, estudiantes, alumnos y alumnas, a vuestras familias y a todos los que han hecho posible vuestro conocimiento, vuestro crecimiento como personas y como profesionales. Muchas gracias. Roberto Alfonso Sales, Estíbaliz Altuna Arroita, Beatriz Armero Lavie, Ana Botella Moya, Alejandro Calatayud Sánchez, Laura Carrals Fernández, Maribel Cerezo Sánchez, Ana María Forés Peñarrudie, María García Martí, Manuel García Sarrío, María Luisa Navarro Chóver, Eva Picazo Moy, Fernando Piorno Saez Torre, Dulce Ricard Madrig, Julián José Rodríguez Hernando, Almudena Rubio Pérez, Héctor Javier Villalba Ramada, por parte del Máster Universitario en Gestión de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, Lorena Alcalá García, Alejandro Anaya Rubio, Alejandro Vagán Catalán, Iván Blanco López, Andrea Bonilla Gutiérrez, Raquel Catalán Berenes, Ana Cherta Val, Vicente Ciscar Pons, Juan Domingo García, Ricardo Esteve Marcos, Inmaculada Ferrer Mazó, Irene Ferris Ferrer, Lisset Alexandra Figueredo Gámez, Sergio Franco Almela, José Garcés Lorca, José Garcés Lorca, Manuel García Espinal, Tamara García Moreno, Iván Hernández Serra, Maider Iñurrieta Martín, Maider Iñurrieta Martín, María Iranzo Ponce, Leticia Lizaga Nicó, Alberto Yario Lillo, Sara Martín Costa, Martínez Costa, Emilio Martínez González, Vicente Mateo Cudé, Rosalía Mateos Aparicio García, Ana María Miralles Avargues, Carlos Moya Moy, Elio Moya Peña, Ruth Oltra Palomino, Esther Palacios Moraleda, Laura Pérez Iranzo, María Mercedes Peris Barberá, Carmen María Prieto Acevedo, Francisco Javier Rambla Navarrete, Lara Rodríguez Arias, Cristina Rodríguez Ferrer, María Auxiliadora Rodríguez Sánchez, María Inmaculada Rodríguez Toledo, Miguel Roser Moyá, Natacha Rubio Monzón, Irene Saez Martínez, Encarnación Sancho Balaguer, Enhorabuena a todos. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, gracias al Instituto Tecnológico Metalmecánico y a la Universidad Católica. Gracias por juntar en este acto tantas ilusiones y tanto conocimiento que estoy seguro que se traducirá en esa inversión en capital humano que necesita nuestra comunidad y nuestras empresas para el futuro. Gracias también por haber dado respuesta a las necesidades de nuestras empresas, porque no en vano estos cursos, este máster, en definitiva, lo que pretende es dar respuesta, por supuesto, a unos alumnos con ganas de tener un conocimiento que les permita incorporarse a nuestra sociedad, pero también que permita dar respuesta a nuestras empresas. Este proyecto, que ya llevan unos años, casi diez años, me contaban, funcionando, es el compromiso de un sector, el sector del metal, el sector con mayor potencia económica dentro de la comunidad valenciana, el 25% del PIB se genera en este sector, aproximadamente en el entorno del 13 o 14% del empleo de nuestra comunidad. La comunidad está en este sector y, en definitiva, es un sector que, además, sirve de locomotora para otros muchos sectores para seguir desarrollando y dinamizando la economía de nuestra comunidad. En un momento como el actual, difícil, en una coyuntura complicada como la que estamos, sin duda, el seguir invirtiendo en el capital humano de nuestros jóvenes y seguir invertiendo en conocimiento es una garantía de futuro. Por eso, hoy reconocemos un triple beneficio. El beneficio que obtienen quienes participan, estos jóvenes a los que tengo que felicitar por su formación y por su conocimiento y, además, porque seguro que van a trabajar, si no lo están haciendo ya, en uno de los sectores en uno de los sectores que demandan más empleo de la comunidad valenciana y, por tanto, en un sector en el que van a tener enormes capacidades para poder desarrollar y tener una importante carrera profesional. Y, luego, también, un beneficio para el propio Instituto Tecnológico Metalmecánico que, con estos másters, sigue comprometiéndose cada día más en la investigación, en el desarrollo y en la innovación. Y va aumentando cada año, año tras año, ese compromiso y ese conocimiento y esa inversión en I más D más I. Y, también, unos beneficiarios que son nuestras empresas, porque ellas se tienen que seguir nutriendo de personas que tengan conocimiento y capacidad para seguir impulsando el día a día de nuestras empresas. Hoy en día es mucho más valorado en una empresa su conocimiento, su capital humano, su capacidad por generar nuevas propuestas y nuevas ideas que los activos con los que cuenta una empresa. Pues, hoy estamos formando lo que más se valora de una empresa. Y el Gobierno de la Generalitat quiere manifestar su compromiso permanente con el conjunto de sectores productivos de la comunidad valenciana y, especialmente, con el sector del metal, que, además, hoy nos acompaña el presidente de la Asociación Empresarial de este sector. Ese compromiso lo traducimos en lo que son las líneas de actuación que consideramos hoy más importantes para nuestras empresas. Todas aquellas que tienen que ver con la innovación, con la mejora de la competitividad de nuestras empresas. En definitiva, todo aquello que nos permita adaptarnos mejor a la realidad compleja y global que, en este momento, están viviendo nuestras empresas. Y ahí estamos haciendo un importante esfuerzo a través de, por ejemplo, unos planes de competitividad que, en cada uno de los 21 sectores más importantes de nuestra comunidad, están permitiendo desarrollar proyectos que impulsan a esos sectores en estos momentos de dificultad. O, por ejemplo, la iniciativa del cheque tecnológico, específicamente destinada a nuestras pymes, para que inviertan en I+, D+, I y puedan, a través del Instituto, desarrollar proyectos con los que puedan mejorar su capacidad para afrontar los nuevos retos del día a día. Y también nuestro apoyo y nuestra colaboración a un elemento que es fundamental para que nuestras empresas se sigan desarrollando, que son los institutos tecnológicos. Quiero que todos sepan que en la comunidad valenciana podemos decir con orgullo que tenemos la red de institutos tecnológicos más importante de España, que muchas empresas de otras regiones de España colaboran y están asociadas a nuestros institutos tecnológicos por la importancia que tienen los mismos en su desarrollo tecnológico y por todos los avances que están desarrollando. Pero además de ese esfuerzo que, como digo, estamos impulsando desde el Gobierno de la Generalitat y que nuestras empresas están llevando a cabo en materia de innovación, también hoy estamos haciendo un gran esfuerzo en proyectos de internacionalización. Hoy, cuando se abre una empresa, no lo hace solo con la voluntad de trabajar en su entorno local o provincial o regional. Hoy, cuando una empresa se abre, lo hace claramente con una vocación global de vender y de poder trabajar en cualquier lugar del mundo. Y además, ahora, que tenemos economías emergentes en otros países, que tenemos países cercanos de nuestro entorno, que están afrontando mejor esta situación de crisis y están creciendo más que la economía española, cada vez más tenemos que tener una presencia en estos lugares. Y tengo que decir, y hemos conocido en el día de ayer los últimos datos de exportaciones, la comunidad valenciana lleva ya cuatro meses consecutivos creciendo en términos de exportaciones. Y el sector del metal es uno de los que más contribuye a ese crecimiento de las exportaciones. Y estos son unos datos que, si bien no nos llevan a la satisfacción y a saber que estamos en una situación de bonanza económica porque seguimos atravesando una importante crisis, sí empiezan a ser unos datos que demuestran que nuestras empresas tienen claro la dirección a seguir y que están haciendo un gran esfuerzo por proyectarse hacia el exterior. Por tanto, con los mimbres con los que contamos, con unas empresas tecnológicamente avanzadas, en la vanguardia de esa innovación, con un instituto tecnológico capaz de seguir acompañando a nuestras empresas para que cada día sean más competitivas y con un conjunto de profesionales y un capital humano formado y capaz de seguir impulsando nuestra sociedad y nuestras empresas, creo que tendemos todas las condiciones para afrontar esta situación difícil y poder salir pronto de la crisis. Porque en la comunidad valenciana, y estoy seguro que todos compartimos esto, nos negamos a seguir estando en esta etapa de zozobra y lo que queremos es recuperar con rapidez una etapa de prosperidad, de creación de empleo y de dinamismo económico. Después de haber visto a todas las personas que han pasado esta tarde por aquí, empresas y alumnos recogiendo estos diplomas, estoy seguro que eso se va a conseguir y estoy convencido que lo vamos a hacer pronto. Enhorabuena de nuevo a todos. Enhorabuena también, aunque no he podido escuchar a la intervención del profesor Emanuel Toaria, porque seguro que lo ha hecho con la brillantez que le caracteriza siempre, y sigan en ese esfuerzo de mejorar cada día nuestra competitividad, de mejorar todos los días nuestro conocimiento, y seguirán contando también, como no puede ser otra forma, con el compromiso del Gobierno valenciano para que recuperemos esa senda de prosperidad que todos deseamos. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias.